Vamos a darle la más cordial de las bienvenidas a Carlos Víctor Morales, un honor maestro tenerlo aquí en Ceviche de Lengua. Gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenido, le saluda Guido Omar Mendoza, me acompaña también Tomás Mendoza. Oiga, si somos familia por si se lo está preguntando y nos hace falta Víctor Jama que hoy no va a estar, pero que nos está escuchando. Bienvenido Carlos Víctor, buenos días. Hola, buenos días a todos, saludos cordiales, gracias por la invitación para compartir con ustedes en esta mañana de sábado. El gusto de estar justamente saludando a toda esa comunidad que lo sigue y lo acompaña en cada programa y bueno, complacido de compartir esta mesa con ustedes. Muchísimas gracias Carlos Víctor, siempre digo y lo aclaro, personas como Carlos Víctor que su trabajo les obliga a los días sábados estar, o sea, no pararle bola a nadie porque Carlos Víctor trabaja con las fechas de los partidos de los sábados y nos ha hecho este espacio para mí. Eso es muy valioso Carlos Víctor, lo valoro y lo pondero públicamente. Carlos Víctor Morales ha hecho un espacio dentro de sus ocupaciones profesionales para atender a ceviche de lengua. Y la primera pregunta Carlos Víctor, esta es la que hacemos de arrancada a todos los invitados, usted no se va a salvar y es ¿cómo le gusta a usted el ceviche? Bueno, a mí el ceviche les digo, me gusta el de pescado, el de camarón, el de concha, el de culpo. Usted es lo que le pongan por lo que veo. Todos los mariscos, no en serio, todos los mariscos a mí me encantan y no de ahora, desde mi niñez, mi padre nos enseñó a comer siempre lo bueno, tengo raíces manavitas por mi abuela que en paz descanse que era de Chone, tíos que son de Bahía y bueno, tengo raíces manavitas pero el gusto por el marisco creo que no distingue de dónde uno pueda proceder sino que le gusta. A mí como me gusta con todos los condimentos, entiéndase cebolla, tomate, mucho limón, los pimientitos y como buen guayaco me lo como con pan, yo no lo como ni con chifle ni con canil ni con todas esas cosas que me inventan ahora, yo soy panadero como buen guayaco. Oiga, yo le voy a decir una cosa a Carlos Víctor, es que yo no soy guayaco, pero yo mi juventud la pasé bastante tiempo por los estudios en Guayaquil y yo siempre peleo y discuto que el encebollado, por ejemplo, el encebollado, yo me recuerdo que lo vendían en balde allá por los años 70 y era con pan. Y era con pan y me dicen que yo estoy loco. Aquí tengo entonces a Carlos Víctor Morales que está dando crédito a lo que yo discuto. Te lo puedo decir porque vengo de un hogar muy tradicional, lo quiero llamar yo mismo así, tradicional guayaquileño, en que mi padre que en paz descanse se levantaba a las 5 de la mañana todos los días, ponía radio cristal y escuchaba la hora JJ, Julio Jaramillo, de 5 a 6 de la mañana. Era un programa todos los días que en mi casa se escuchaba. Yo a esa hora ya me levantaba mi mamá para ir a la escuela, al colegio. A esa hora mi papá se iba al mercado y él compraba la comida diaria fresca día a día, las verduras, los mariscos, la carne, qué sé yo. No había supermercados como hay ahora, ni centros comerciales como hay ahora. Entonces vengo de esa parte muy tradicional y parte de esa tradición era los sábados, todas las mañanas, una mañana así como ahora. Llegaba a la esquina de mi casa, de mi barrio. Yo crecí en el barrio Brasil y Esmeraldas, que está en la mitad entre el estadio Ramón Unamuno y el estadio Capuel. Y se paraba en la esquina un señor con su ceviche, su ceviche en balde. Cargaba dos baldes. En uno los ceviches propiamente, en una bolsa colgaba los platos, las cucharas y en otro balde cargaba agua para limpiar los platitos. Los platitos eran unos chiquitos de losa que vendían en el mercado central acá en Guayaquil y ahí se comía el encebollado. Golpe de cinco de la tarde pasaba otro señor con unas charolas de madera bien grandes que él se las ponía como equilibrista en la cabeza con algo que lo protegía o le sostenía. ¿Y saben qué había en todas esas charolas? Cangrejos. Y comíamos cangrejos en la vereda de la calle. No como ahora que hay 500 restaurantes de cangrejos, uno más sofisticado que otro. El guayaco, yo me considero un guayaco, pero 100% en mis raíces, comíamos cangrejos en la esquina. Ahí los partíamos y ahí los comíamos sin mesa ni nada, paraditos. A lo paraditos, sí señor. Incluso creo que desde esa época también se pudo adoptar el famoso término de los agachaditos, pues Carlos Víctor, porque o comías paradito o te agachabas para comer porque no había mesa, pues no, ni banquillos. Así es, así es. Y ahí aparecieron algunos lugares en las veredas, en las veredas, en las noches donde uno podía ir a comerse su encebollado. Mira que aquí en Guayaquil el encebollado lo tenemos ligado al encebollado, el del de pescado, el del señor que iba en el balde a vender. Pero años atrás, en la placita que se llama acá en Cuenca y la Novena, el encebollado que se vendía a partir de las 11 de la noche era encebollado de pollo. ¿Qué era eso? Mira, esa no me la sabía. Esa me la estoy comiendo recién. Era el encebollado de esa hora, pero era de pollo, no era de marisco. Todavía existe eso para ir a dar la vuelta, porque a mí me gusta la gastronomía, me gusta descubrirla. A mí me encanta, todavía está y atienden después de las 11 de la noche en Cuenca y la Novena, en las famosas placitas. Por ahí voy a caer, de parte suya voy a ir, ¿ah? Con todo gusto, con todo gusto. Bueno, y acá en Manaví, cuando vienes, cuando te toca transmitir los partidos, ¿tienes alguna huequita por ahí o cómo te la ingenias? Tengo una debilidad muy grande por la comida manavita. Amo, amo así la comida manavita. Es más, y no lo digo por quedar bien con ustedes, para si cuando me ponen a mí a elegir cuál es la mejor comida del Ecuador, yo digo manaví, porque en Manaví me he comido el mejor caldo de gallina criolla, el mejor seco de gallina, la mejor cuajada, el mejor queso, el mejor corbiche, pastelillos que adoro y que cada que voy a Porto Viejo los busco por todo lado para traerlos acá a Guayaquil. Cuando ya me regreso no puedo dejar de pasar por el mercado de Porto Viejo comiéndome el caldo de gallina que se ve humiante y caliente en esas ollas gigantes que hay ahí en el mercado. El del mercadito, ¿no? De Porto Viejo. Bueno, yo en eso soy muy tradicional también. Ahí se come requete bien. Oye, usted es huequero, huequero, por lo que veo. Me encanta, yo me encanta, me encanta comer. Valoro mucho la comida de mi país. La extraño mucho cuando me toca viajar. En casa tengo ese conflicto con mis hijos y a todos mayores, grandes, profesionales, que ellos hacen, papi, te invitamos a comer, entonces hacen sus preparados de esas comidas medias. Medias, 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 medias fit, medias gourmet. Gourmet, ahora le dicen gourmet, gourmet. Exacto, le digo, dame mi arroz con menestra. Dame mi arroz con menestra y mi carne asada, mi encebollado con pan. Papá, siéntate acá, aquí a lo paradito nomás y yo me acostumbré de eso, es verdad. El arroz con guatita también, algo típico en Guayaquil. Oigan, el guatallarín, pues de Guayaquil, famosísimo. El guatallarín, bueno, el guatallarín lo inventaron en el estadio. Porque eso no existía. Eso lo inventaron en Esplanada del Estadio Modelo allá por los ochenta. Sí, señor. Pero la guatita acá, la tradicional guayaquileña, para mí la mejor, respetando otros gustos y sabores y criterios, es una que se llama guatita El Grillo, que queda acá en la calle Luque. Vaya anotando, me va a todas esas direcciones, Tomás. Ahí, se come una guatita para chuparse los dedos. Algún día lo vamos a invitar este, Carlos Víctor. Yo también tengo mis huecas, pero ya yo, bueno, yo por mi profesión, tengo dos cunas. Aquí, Chone, que es la de nacimiento y de toda mi vida, donde tengo toda mi familia, y el Carmen, que es mi tierra adoptiva, el cantón El Carmen, que usted lo debe conocer. Allá en El Carmen, la tradición de las guatas es tremenda. Algún rato, ojalá Dios nos permita podernos irnos a comer unas guatas carmenses para que también ahí nosotros le vamos a hacer competencia. Vamos arrancando esta entrevista, porque si no... Hacemos el tour gastronómico. Pero, por supuesto, esas son promesas que hacemos apenas pase la pandemia. ¿Cómo ves, Carlos Víctor, el clásico de mañana? Bueno, el clásico de mañana, lo veo y no lo digo por quedar bien, creo que es el clásico más parejo de los últimos tiempos, en el que no se puede decir, este sobresale a este otro. Me parece que los dos equipos tienen fortalezas, tienen debilidades, tienen niveles muy parejos. Necesidades, más que nada, Carlos Víctor. Necesidades. Si uno tiene una buena cantidad de goles a favor, el otro tiene una defensa muy solvente, están parejos en punto, en gol diferencia. Bueno, hay mucha paridad, y eso me parece que lo torna mucho más emocionante, impredecible para el día de mañana. Por primera vez escucho que en este clásico no se utiliza, este llega como favorito, no. En el clásico de mañana, hoy, no hay favorito. Y hay VAR, ¿no? Va a haber VAR mañana en el clásico, se anuncia. Sí, señor. VAR, por primera vez en la historia del fútbol ecuatoriano, la tecnología del VAR se aplicará en un partido de nuestro campeonato. Quiso la feliz coincidencia que sea en el partido más importante de nuestro fútbol, que es el clásico entre Barcelona y Emelec. Y esperamos que aquello ayude, ayude mucho para que el partido salga bien, que al árbitro no le caiga ninguna pizca de duda, o alguna situación que genere inquietudes, controversias. Creo que en ese aspecto el VAR va a ser de mucha utilidad. El que gane mañana, el resultado de mañana dependerá si Liga es campeón directo o habrá final. Yo eso lo estoy discrepando permanentemente, y anoche inclusive en nuestro panel de Gol TV lo dije. En mi columna que escribo en Diario Super, que salió publicada ayer, el diario que pertenece al Universo, también lo puse como título. Importante sí, decisivo no. Porque el que lo gane mañana cualquiera, no es que ya llegó o ganó la etapa o entra a la final, no. Da un paso importante, sí, para su posibilidad de ser finalista, por supuesto. Pero si es decisivo, no. No porque a renglón seguido cualquiera que gane se enfrenta a Melega en Quito con Independiente del Valle, el Barcelona en Guayaquil con Guayaquil City. Los dos son equipos duros para azules, para amarillos, para el que gane el Clásico. Y si lo llegan a perder, ¿de qué te sirvió haber ganado el Clásico? Si los que vienen atrás, Guayaquil City gana o Liga de Quito gana. Entonces, me parece que ganarlo mañana sí es súper importante en el paso que se quiere dar. Pero decisivo no. Por eso yo esto lo remarco y qué bueno que me lo haya preguntado. Sí, sí, es que estaba mirando también que el feature que le queda a la Liga de Quito, por así decirlo, en el papel siempre se dice como que es más fácil. Son equipos más suaves, partidos más suaves, ¿no? Bueno, a nosotros los comentaristas deportivos no nos está permitido decir fácil porque se ofende la otra parte, es muy sensible, cree que uno está menospreciando. No, hay que decir es más accesible el calendario. Entonces, en esa parte sí es más accesible para Liga de Quito. Ahora, en la fecha de mañana, Liga de Quito juega con Católica en Quito, Guayaquil City juega en Guayaquil con Liga de Porto Viejo, Barcelona y MLS se enfrentan. O sea, todos tienen una especie de localía. Ninguno va de visitante. Y cuando hay localía, normalmente en el fútbol ecuatoriano se gana siempre local. Así es. Vamos empezando también porque ya acá don Tomás está como, ya se me ha puesto como palio porque no lo dejo preguntar, me dice. Le digo, es que así es, le digo, es que yo quiero preguntar también. ¿Cómo empezó Carlos Víctor Morales? ¿Cómo empieza la historia de Carlos Víctor Morales en el mundo deportivo? Y ya mismo usted hará su pregunta también. Si no, tranquilo, no se preocupe, que tenemos todavía 20 minutos por delante. Yo tengo 38 años en esta actividad. Empecé un junio del 82. Empecé haciendo radio y luego con el paso del tiempo incursioné en medios escritos, en medios televisivos. Y no de ahora, me estoy remontando a los años 80. Ya escribía en diarios, ya hablaba en radio, ya tenía, ya hacía mis primeros reportes de televisión para el primer canal en el que aparecía en una pantalla que fue Teleamazonas. Yo era reportero de ellos de deportes acá en Guayaquil. Ellos no tenían instalaciones en Guayaquil, sino una especie de un estudio chiquitito donde uno grababa y mandaba todo para Quito. Luego me dio la oportunidad de trabajar Ecuavisa del 90 al 95, del 95 al 2013 en Canal 1, el 2013 al 2015 en Ecuador TV, el canal público, 2015 al 2017 en TC, 2017 al 2020 en Ecuavisa. Y la próxima semana se van a enterar de algo bueno que se viene ya en televisión abierta. No puedo adelantar nada todavía, pero van a estar ustedes pendientes. Gracias. En radios, empecé en Radio El Mundo, luego Radio El Sol de Quito, yo era el comentarista de ellos para Quito. Después de Radio El Sol de Quito pasé a Radio Bolívar, de Radio Bolívar a Radio CRE, donde estuve 22 años y fue en mi casa todo ese tiempo. Luego pasé por su 800 Radio Tropicana y ya, bueno, tengo algunos años en Radio Caravana. En medios escritos, fui jefe de deportes del diario Meridiano, fui director de deportes de revista Estadio, fui columnista de deportes por muchos años del Universo, fui jefe de deportes del diario El Telégrafo, fui fundador del primer diario deportivo de circulación diaria en el Ecuador que se llamaba El Hincha, fui columnista de revista La Otra, revista Vistazo, fui corresponsal de varios medios extranjeros y hoy cumplo la función de columnista de Dario Super ya 14 años desde que se fundó el diario. Entonces, algo he aprendido con el paso del tiempo y alguna experiencia he acumulado también. No, casi nada, oiga, se podría decir que casi nada, no, Tomás. Buen currículo. Excelente. Excelentísimo. Pero hay una cosa que siempre a los periodistas y al público, ese morbillo, ese morbillo que hay siempre de saber cuáles fueron los primeros pasos, pero no nombrando los lugares, o sea, ¿cuál fue ese momento, ese evento que te encaminó, Carlos Víctor, hacia el periodismo? Por ejemplo, yo a los 14 años, a los 15, creo que mi primer pinino fue en un micrófono, no sabía hablar ni decir nada, pero alguien me dijo, oye, ¿te gusta el rock? Sí, le dije, me gusta el rock, vente para que hagas un programa, me dijeron, y ahí me tiraron, me tiraron como pato al agua, ¿no? ¿Cuál fue ese momento suyo, cuál fue ese instante en que Carlos Víctor Morales dice, aquí, esta es mi profesión? A ver, uno nace con esto, esto es vocación, esto no es de que quiero ser porque es lo que está de moda, no, esto nace con uno, y yo desde muy chico, me gustó la comunicación, no podía proyectar mi vida, decir, voy a ser comentarista deportivo, voy a trabajar en radio, televisión, eso no, ni lo imaginaba, pero de que dentro de uno, ya, ya había una especie de un germen que iba creciendo con el paso del tiempo, creo que sí, porque yo era de los que en el colegio discutía mucho de fútbol con mis compañeros, íbamos juntos al estadio, bueno, soy de la época en que la única distracción que teníamos era el cine y el estadio, entonces yo sacaba la libreta buena, y mi padre me daba cine el sábado y domingo el estadio, y bueno, crecí con eso, y el estadio siempre me gustó, y en la tribuna comentaba, analizaba, discutía, hasta que un día dije, bueno, creo que este va a ser mi camino, y empecé a tocar puertas, a buscar, a estudiar, a prepararme, es muy duro el camino, porque esto es de posibilidades que uno tiene que ir aprovechando, es un círculo muy cerrado, pero gracias a Dios, a mí las oportunidades que se me dieron, las fui aprovechando, yo soy de los que creo que los sueños se hacen realidad, familia clásica y tradicional de acá de Guayaquil, llegaba el diario El Universo todos los días a casa, me lo leía de cabo a rabo, porque me encanta leer, soñaba algún día, como dice, ver mi foto ahí en el diario, y resulta que fui columnista muchos años en ese diario, parte de sacar buena libreta, era que todas las semanas mi papá me compraba revista Estadio, para poderla leer, para mí era como una biblia, soñaba con ver algo mío ahí en esa revista, y resulta que fui director muchos años, mi papá me llevaba al estadio, me sentaba abajo en las cabinas de radio, mi papá me reprendía, porque yo no veía la cancha, sino a los hombrecitos que hablaban, y hablaban, y hablaban, y uno afuera del estadio, afuera de la cabina, solo los miraba, y resulta que esos hombrecitos que miraba, después fueron mis compañeros, 22 años en Radio CRE, porque yo los admiraba a ellos, o sea, son una especie de sueños de muchachos, que con el paso del tiempo, la vida va abriendo puertas, y bueno, uno entra, las aprovecha, crece, aprende, crecí con los mejores maestros, que la vida me pudo dar, como compañeros, y como amigos, y bueno, han pasado 38 años, y pese a que la generación, que está detrás mío, viene con todo lo que hoy pueden hacer, yo aquí sigo, dando lo mío. Muy bien, voy a darle paso a Tomás Mendoza, este Carlos Víctor, que ya también quiere hacer sus preguntas, y le seguimos preparando este ceviche de lengua, para nuestra gente, que está deleitada, con esta entrevista, está con nosotros, Carlos Víctor, el chino Morales, en ceviche de lengua, a ver Don Tomás, ¿qué tal Carlos? Le cuento algo a Carlos Víctor, rapidito, Tomás debuta hoy día con nosotros, mire tremendo debut que se va a echar, hágale. Hola, ¿qué tal Carlos Víctor Morales? Bueno, para mí es un placer, un placer enorme, estar compartiendo esta mesa redonda, y me decía Guido Omar en el transcurso de la semana, ¿qué debut vas a tener con qué invitado de lujo? Y en verdad para mí es un placer estar aquí entrevistándote, ¿no? Bueno, tengo muchas preguntas para formular, yo creo que contigo se puede hablar de fútbol y de todo, un montón de horas, ¿no? Hablabas de tu inicio en el periodismo, iniciaste el 8 de junio de 1982, eres un periodista deportivo ya tradicional, y tú has vivido este cambio, se puede decir, de la era del periodismo a los medios tradicionales y ya estamos entrando o ya estamos en la era digital. Yo quiero saber tu punto de vista, ¿cómo ves este cambio y cómo ves los medios tradicionales de aquí a un tiempo muy corto? Bueno, yo te quiero decir algo primero, le agradezco a Dios haberme permitido ser parte de una generación privilegiada. Eso sí es una gran verdad. ¿A qué le llamo yo generación privilegiada? A que vengo de la época en que para hacer una llamada telefónica, cogías ese aparato grandote y metes el dedo y metes el dedo para llamar. Hoy lo hacemos con este aparato que nos conecta con el mundo que se llama celular. Antes para comunicarte con otra parte ibas a esas cabinas telefónicas a pedir que te conecten. Hoy lo haces desde este teléfono celular. Antes tenías que enviar una carta al exterior, irte al correo, poner estampillas y esperar que después de cinco días, seis días la reciban. Antes tomabas una foto y tenías que llevar el rollo a revelar para que te lo entreguen después de cuatro o cinco días. Los telegramas, Carlos Víctor, acuérdate, los cables telegrafiados. Todo eso ha cambiado. Hoy el mundo ha cambiado. Yo viví esa época del blanco y negro y ahora color. Vi jugar a Pelé, vi jugar a Beckenbauer, vi jugar a Kreis, vi jugar a Maradona. Hoy veo a Messi. O sea, todo lo que el mundo lo ve como cosas que unos lo vieron, otros no. Yo lo vi, yo crecí, yo lo disfruté. Por eso digo, pertenezco a una generación que gracias a Dios me ha permitido poder disfrutar de todo esto. Y dentro de todo esto hay cambios. Y dentro de la rama profesional en que uno se desempeña, los cambios son inevitables, son inexorables. Hoy vivimos atrapados en las redes sociales. Hoy vivimos en la era digital. ¿Y qué tiene que hacer uno? No ser reacio a esos cambios. Verlos como parte de los cambios que da la vida. Yo he tenido que adaptarme a muchas cosas que en un principio me costaron, pero que hoy veo que si no lo hubiera hecho, quizás me hubiera quedado retrasado en muchas cosas. Si elegí la comunicación o el periodismo, el comentario del fútbol o deportivo como mi forma de vida, bueno, esa forma de vida te exige cosas para que puedas estar a la altura de eso. Si no hoy nos consume la gente que maneja mucho tecnicismo y mucho modernismo, al que uno tiene que adaptarse así no le guste. Entonces es parte de la vida, es parte del cambio. Yo le agradezco a Dios permanentemente que a mis 62 años, con 38 años en esta actividad, con 2.000 jóvenes atrás míos que quieren crecer y abrirse puertas en esto, yo mantengo una vigencia, mantengo un respeto, un nombre, un prestigio, sigo trabajando en muy buenos medios de comunicación, me siguen llamando de otros medios para que me una a ellos a trabajar. Cuando tengo 2.000 competidores más atrás mío, bueno, en ese aspecto te digo, le agradezco, le agradezco mucho a Dios, mantener esa vigencia, mantener ese nivel, cuidarme mucho, prepararme mucho, los tiempos han cambiado, hay otras exigencias de vida, no solo en lo profesional, sino también en lo personal, y uno tiene que estar a la altura de todo eso. Entonces es mi reto diario, y lo afronto con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo, pero sobre todo con mucha fe. Yo creo mucho en el día a día, en que hoy va a ser un día bueno, hoy va a ser un día bueno, y me preparo para eso. Así es, Carlos Víctor, ya, y los medios tradicionales, ¿dónde los ves de aquí a un tiempo? ¿Cómo los ves? Los tradicionales, los canales, las radios, como el periódico, por ejemplo. Bueno, todo va cambiando, va cambiando, y hay cambios que mucha gente no los acepta, no les gusta. Los diarios, por ejemplo, lo voy a citar, no es publicidad, diario El Universo se vio obligado a cambiar. Es cierto que la pandemia los obligó, pero también los tiempos lo obligaron. Hoy la gente que puede leer y enterarse de lo que pasa en el mundo, en este aparato, ya no te gasta, sino más en un diario, ni en una revista, porque dices, aquí tengo todo, aquí ya lo vi, aquí vi el video, aquí vi las fotos, aquí me enteré de todo. ¿Te obliga a qué? A que tengas que darle algo diferente, a que tengas que darle algo que acá no va a encontrar. Hoy, por ejemplo, predomina, ya a mí no me tocó eso, pero predomina el periodismo investigativo. El periodismo investigativo es diferente al periodismo informativo que puedes ver en esto o que puedes ver en algún diario o en alguna revista. Hoy la tecnología hace que todo esté al alcance de tu mano en el mismo instante en que se está produciendo. De todos esos cambios se han dado y en la comunicación ni que se diga. Todo cambio cuesta. Antes teníamos el fútbol gratis, hoy el fútbol es codificado y no solamente aquí, es en el mundo. Porque el fútbol como tal dejó de ser un deporte para pasar a ser un negocio. Hoy, más que un buen dirigente, se requiere un buen administrador. Y así, cosas que te obligan a cambiar, que demandan inversiones y nadie lo hace gratis. Son inversiones que hay que recuperar porque eso cuesta. Entonces, a la gente todavía le cuesta entender esto y yo lo entiendo, lo entiendo, pero son cambios inevitables. Bueno, ahora quiero hacer una pregunta también respecto al fútbol, Carlos Víctor. Sí. Sabemos toda la situación que ha venido pasando el fútbol ecuatoriano. Si es bien es cierto, yo creo que el fútbol ecuatoriano ya dejó de ser el patito feo, se puede decir, de Sudamérica y ahora ya es una selección que ha clasificado mundiales, los éxitos cosechados a nivel de clubes, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el plus, tal vez, que le falta al jugador ecuatoriano para consolidarse en un equipo europeo? Para ser estrella y consolidarse allí en ese equipo europeo y ser irreplazable. ¿Cuál es el plus? ¿Qué le falta? No, al futbolista ecuatoriano lo que le falta es esto, cabeza, pensar más, y cuando digo pensar más lo hablo desde lo que es la fortaleza mental propiamente dicho y analizar más los pasos que va a dar. Al futbolista ecuatoriano lo envuelven con que, oye, ¿cuánto ganas allá? Ganas 10.000, ve, acá te van a pagar 200. ¿En dónde? En China, en Rusia, qué sé yo. Entonces, obnubilados por la cifra dicen, vamos, y resulta que llega allá y la comida no le gusta, el frío no le gusta, el idioma, el idioma no lo entiende, la cultura es completamente diferente. Si aquí llegaba a mi casa y escuchaba música a todo volumen, allá la otra cultura dice, no señor, eso aquí no se puede y todo eso, ¿qué pasa? Se va sumando, ya no estás a gusto, no rindes, no produces y resulta que todo eso se fue al diablo y tienes que regresarte o buscar otra cosa. Eso, ¿cómo se llama? Fracaso. ¿Por qué se da ese fracaso? Porque no has estado preparado para el reto que se avecina. Se dejan guiar por la cantidad que les ofrecen y no se preocupan en ni siquiera coger un libro o algo, preguntar, oye, ¿y cómo es allá? ¿y qué se come allá? ¿y cuántas horas de diferencia hay? Y todo eso. Y ahí uno ve si le gusta o no le gusta. A mí me pueden ofrecer más plata para cambiarme a otro medio, pero si veo que el ambiente ahí no es el que yo voy a estar a gusto y no voy a disfrutar, ¿para qué? si uno le gusta es ser feliz y la felicidad no pasa solo por el dinero, pero a nuestros jugadores en ese aspecto se envuelven en esa nube de lo que voy a ganar y no valoran otras cosas que al menos yo sí las valoro. ¿Te han ofrecido por ejemplo te ha pasado algo por lo que acabas de decir Carlos Víctor en ese tema? Es decir, ¿te han ofrecido por ejemplo estar en algún sitio donde no hayas querido ir? Sí, sí me ha tocado. Me han ofrecido ir pero yo tengo algo que no digo es un defecto, algo que quiero y defiendo mucho. Soy muy apegado a mis hijos. A mí me cuesta mucho despegarme de mi familia, de mis hijos. Entonces cuando me ofrecieron trabajo para ir a Argentina, para ir a cadenas que acá vemos en Latinoamérica pero que tienen base en Miami, en Atlanta, lo pensé, dije no, estar por allá trabajando. No, acá soy feliz. Acá con lo que tengo disfruto y estoy cerca de mi familia, cerca de mis hijos. Entonces a mí me cuesta mucho despegarme de eso. Amo mucho mi ciudad, mi gente, mi comida, mi entorno. Disfruto día a día mi trabajo. Voy feliz a la radio hacer mi programa, voy feliz a la tele a transmitir o hacer mis programas. O sea, hay muchas cosas que a mí me llenan mucho más que lo económico y en esa parte mientras esté bien me sienta a gusto, disfrute, sea feliz. Lo otro para mí es irrelevante. ¿Cuál es la época más feliz que has tenido en el mundo de tu profesión, en el mundo del deporte? ¿Cuál ha sido ese año, la época que tú dices Puchica, esta vez todo me fue bien, de maravilla a mí y al deporte? Yo la verdad todos los tiempos los valoro. Es cuando me preguntan oye, ¿qué mundial has disfrutado más? Yo disfruto todos porque todos tienen su tiempo, su espacio, su época. Hay cosas que me han pasado en momentos duros de mi vida y bueno, con el paso del tiempo uno entiende por qué se dio así, por qué se fue así. Yo pude haber ido a mi primer mundial México 86, pero 15 días antes de irme al mundial estando acreditado y todo, mi padre enferma y fallece en pleno mundial, pero quiso que el día en que falleció mi padre nazca mi único hijo varón que tengo, tengo tres mujeres también, pero nace el único hijo varón y el mismo día que fallece mi papá y ese día me iba a mi segundo, a mi primer mundial que ya sería el de Italia 90, no el de México, sino ya el de Italia 90, solo vine a hacer a mi hijo y me fui, me prometí que a mi hijo cuando tenga uso de razón y si de verdad le gustaba el fútbol lo llevaría a un mundial y cuando mi hijo cumplió 16 años también en junio cuando muere mi padre me lo llevo al mundial de Alemania, o sea, uno va viendo que las cosas se dan porque Dios lo quiere así y sabe que si hoy te golpeó mañana te va a dar una mano y bueno, soy muy creyente en esas cosas, pero en los tiempos a todos los valoro, lo bueno y lo malo porque por algo se da. Yo de verdad te digo, yo soy un envidioso sano porque nos gusta todo la comunicación y la comunicación es tan maravillosa que desde el punto que tú lo hagas tiene que resultar feliz y te hacía esa pregunta porque pensaba que me iba a decir la época de cuando fuimos por primera ocasión al mundial, ¿no? Pero más allá de todo eso lo acabas de describir de una u otra manera, para el que le gusta el deporte todos los mundiales son maravillosos, pero ¿qué se siente pues? Ir a un mundial en donde está tu país por primera vez y haber pensado que posiblemente nunca íbamos a llegar, ¿qué se sintió en esos momentos, esos relatos tan cívicos por así decirlo? Bueno, hay una cuestión ahí sentimental y afectiva. Yo era de los que creía que terminaría mi carrera de comunicador deportivo sin ver a Ecuador en una Copa del Mundo. Pensé que eso no se iba a dar, es más, murieron amigos míos, periodistas, que se quedaron con esas ganas y ese deseo. Otros que sí lo cumplieron. A mí me tocó cumplirlo. Y la verdad que ir a una Copa del Mundo cuando juegas a la selección de tu país es diferente, es diferente, el trabajo es diferente, todo es diferente, todo es diferente. Y uno tiene que estar pendiente de la selección de su país, trabajar en torno a eso, hacer que tus 24 horas laborales giren en torno a eso, pero el mundial en sí, que ya fui a siete mundiales, uno lo disfruta en toda su magnitud. Uno sabe que está viviendo una experiencia única, distinta, diferente a todas, con o sin tu selección y me parece que eso es como ir a hacer una especie de posgrado, masterado, llegar a donde está lo mejor, la crema innata, compartir con ellos, convivir con ellos, acumular experiencia y conocimiento con ellos, es distinto todo. Va tu selección, uno profesionalmente también avanza, pero más allá de eso hay muchas cosas tan o más importantes que esas. Algún, bueno, cambiando un poquito la parte, ahora empezamos un poquito con las preguntas, esas anecdóticas, alguna anécdota amarga que hayas vivido a lo largo de tu carrera periodística, Carlos Víctor. Anécdota amarga. Tuviste algún bonche con alguien, algún careño, yo qué sé, la calentura a veces hacía. Sí, pero yo no soy de pelea, soy un tipo tranquilo, he afrontado las cosas con tranquilidad, he tenido momentos malos, sí, pero no he hecho que eso me consuma, pero momentos tristes y ver fallecer amigos míos en pleno, en pleno, en plena etapa laboral, sí se me hizo muy duro por el vacío que dejaron, gente con la que uno hubiera querido disfrutar mucho más tiempo, ver en una cabina de radio derrumbarte a un compañero tuyo en plena transmisión con trombosis, tener que darle respiración boca a boca, buscar desesperadamente un médico entre los hinchas para que nos den una mano, son momentos duros, tristes. ¿Qué ha pasado de eso, esa parte que acabas de decir, o sea, en el trabajo, ver fallecer alguien? Sí, sí, en la cabina de radio. ¿Nos puedes contar de qué se trató más o menos? Un compañero mío, locutor comercial, de repente se derrumbó cuando estaba dando la publicidad y era que le estaba dando una trombosis cerebral y bueno, teníamos que reanimarlo, buscar médico, bueno, cosas que se presentaron, sacarlo del estadio, llevárselo en ambulancia, después enterarte que falleció y lo más duro de todo. Terrible. No poder suspender la transmisión sino seguir trabajando, o sea, el circo había que continuar haciéndolo para que la gente siga feliz escuchándolo pero con un dolor terrible por dentro, son cosas que quedan como experiencia también. Bueno, el bar de Carlos Víctor, quiero hablar de eso también, el bar de Carlos Víctor, cuéntanos, sigue vigente, yo te sigo mucho por allá, te sigo mucho, he visto muchas entrevistas y te voy a ser honesto, vi una que hiciste con Vito Muñoz en donde te prácticamente te dijo que no, no, que habían tenido un problema con Carlos Víctor, es decir, un careo ahí medio complicado. Sí, tuvimos un inconveniente que se superó época en la que el propio invitado reconoce, vivía en conflictos con colegas y con todo el mundo, conmigo tuvo un roce en algunos aspectos pero por razones periodísticas, a no personales. siempre por trabajo y eso, eso llevó a un enfrentamiento que no pasó, no pasó a mayor, pero el programa es un programa que tengo en mi canal de YouTube cvesport.tv que semanalmente emitimos ya desde hace tres años con invitados que semana a semana nos acompañan, mañana domingo doce del día estará al aire con mi invitado Antonio El Pipa de Ávila, un delantero colombiano. Enviara un saludito por allá en corto nomás, en corto, no me va a cobrar la publicidad. Usted de esa época más o menos. Yo claro, el Pipa de Ávila. Pero permítanme aclararles, el programa ya fue grabado, yo no lo hago en vivo. Dios santo. El próximo, el próximo. En días de anticipación se lo produce, se lo postproduce y cuando está listo, bueno, va al aire y va a ir al aire mañana, pero es algo que disfruto porque eso tiene que ver con la tecnología que actualmente impera en el mundo, la forma de comunicarse y eso también es parte de lo que uno profesionalmente puede hacer. ¿Perdón? Digo, eso de la, esta pandemia nos ha ayudado mucho a mirar y a facilitarnos el trabajo porque, por ejemplo, esta entrevista con usted no la pudiéramos tener porque, Carlos Víctor, si hubiéramos, no hubiéramos conocido las plataformas digitales. Sobre todo el Zoom, ¿no? Correcto. Esto es una forma de comunicarse desde cualquier parte del mundo a cualquier hora y al menos en mis entrevistas con esto de distanciamiento y los cuidados que hay que tener se ha convertido el Zoom en una herramienta de trabajo. Así es. Carlos Víctor, este, nuestro programa siempre acostumbra a obsequiar, decimos un regalito digital, ¿no? Regalito digital, son cositas sencillas, pero que nosotros también investigamos y buscamos las apetencias de nuestros invitados y esperamos que le guste. Aquí le tenemos preparado por cuestiones de DRA. Usted ya sabe, pues, siempre ponemos un espacio corto, pero ahí lo tenemos. A ver, don Javier Paz, mire, nosotros aquí tenemos a Paz de productor de piso. Compañero, ayúdeme con ese audio. ¿Nos dijeron que le gustaban los Beatles? Toda la vida. Oiga, y también algo que le gusta bastante Carlos Víctor también y su pasatiempo es Netflix. Amante a las series de Netflix. Por ahí nos han contado que usted, puchicas, se puede perder hasta un partido de la selección por alguna serie de Netflix. ¿Qué serie se está viendo ahora, Carlos Víctor? Yo soy muy adicto a las series de televisión, a las películas de acción. Ahora acá hay plataformas como Netflix, como Amazon Prime. Oiga, es verdad, ¿no? Pero el amor con los Beatles... ...y créanme que cuando quiero ver fútbol o hablar de fútbol. Lo hago con una buena película, una buena serie, una buena producción que me tenga ahí pendiente de eso y tengo montones que he visto, montones por ver. Soy muy afecto al cine porque crecí desde muy chico yendo al cine que era la distracción número uno que tenía aquí en Guayaquil aparte del fútbol. Entonces, siempre tuve esa debilidad por el cine y por la buena música. Y por los Beatles desde muy niño también tengo... Lo sigo a este que para mí es el mejor grupo musical de la historia. De todos los tiempos, yo creo que sí. Por lo que emitió, no solamente por sus temas sino por la historia, por sus componentes, sus integrantes, oiga, que eran, a pesar de ser un grupo, eran un equipo pero también eran diversos, ¿no? Era una diversificación que era una cosa escuchar a los Beatles juntos y si usted escuchaba a George Harrison, a Paul McCartney, hasta el mismo Ringo Star que tocaba batería, hacían sus temitas por separado también. Señor, todos como solistas también tuvieron buenos momentos, McCartney, Lennon, Harrison y Ringo Star que también tuvo varios discos que fueron éxitos. Usted es rockero, por lo que veo, si ha sido rockerito, yo soy rockero, yo soy de los metálicos, excepción. Yo escucho mucha música de los 70, 80, 90, me gusta la música en inglés, sigo también y me gusta el rock en español, cantantes en español también. Vamos a tener que hacer una tertulia de otra manera. ¿Cuántos años tienes, Carlos Víctor? ¿Perdón? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 62 años. Yo tengo 55, pero creo que vamos más o menos por ahí por la época. Yo me recuerdo que había un lugar en donde íbamos en Guayaquil, en Urdeza, ahí era como una especie de, ¿cómo es? De encuentro, todo el mundo iba ahí, los fines de semana, la cerveza. En Urdeza. Y la música en Urdeza, sí. Ahí en, bueno, ya no me recuerdo tanto, pues tantos años. ¿Pero Regina? Sí. Víctor Vélez, Estrada y la monja, el manantial. Ahí el manantial, ahí mismo. Exactamente. Ahí eso era una discoteca al aire libre. Pero bueno, eran otras épocas, había más romanticismo en eso, me recuerdo que ahí también pues se hacían amistades al aire libre, ¿no? Porque te invitaban una cerveza y tú le invitabas al otro y se hacían amistades. Gente que no conocíamos de nada, pero que ahí nos reunían. Vea usted, muy importante. Sí, señor. Así es que Carlos Víctor, eso es que queríamos obsequiarte, sabemos que te gusta la música de los Beatles y bueno, no sé qué más tenemos. Sí, por supuesto, Carlos Víctor, el día de ayer estaba yo viendo una entrevista que te hacía hace dos años tu gran compañero Andrés Gushmer, que por cierto tenían una muy buena relación y tú decías que tú no sueles tener mucha una amistad de niñería ni con dirigentes deportivos ni con futbolistas, pero no dijiste el por qué, quedé con esa intriga. ¿Por qué? Porque me parece que esas amistades condicionan mucho tu trabajo y si tienes que comentar o criticar a alguien lo vas a pensar dos veces porque resulta que ahí sí está amistad y esa amistad podría afectarse o esa relación de amigo que a veces se extiende a nivel de familia se afecta. Con los dirigentes mantengo una distancia total porque me parece que más allá del trabajo que hacen hay mucho oportunismo, te utilizan cuando te necesitan, se distancian cuando tienes que ser a lo mejor muy crítico y muy puntual con ellos y la verdad que nunca ha sido parte de mi trabajo ni es mi estilo tener acercamientos ni con futbolistas ni con directivos. Con algunos guardo alguna amistad y sé que hay mucho respeto por medio pero con otros prefiero tenerlos prefiero tenerlos de lejos y tan mal no me ha ido porque aquí sigo y la verdad que pese a que formamos parte del mismo ambiente no tengo la necesidad ni de hacer amistades de mucha intimidad ni de mucha confianza. En ese sentido Carlos Víctor no quiero que me digas quién es el mejor ni nada de esas cosas pero tú has vivido muchas épocas del fútbol ecuatoriano las dirigencias yo hablo de las dirigencias nosotros también tenemos nuestro criterio ¿cuál crees tú las diferenciaciones de la dirigencia antigua con la de ahora? Yo me recuerdo por ejemplo esa gran familia de dirigentes anteriormente en este país era Barcelona Emelec y Nacional y por ahí creo que pare de contar pero nos recordamos mucho por ejemplo la dirigencia amarilla con Galo Rollero el mismo Isidro Romero Heinz Meller y la de Emelec que eran los Pechereques Ponce bueno eran familias completas esa diferenciación de ese tiempo a la de ahora ¿cuál es tu criterio tu opinión? Bueno los tiempos cambian antes el dirigente era que te digo una especie de mecenas como le llamaban que tenía que parte de los de los ingresos de su empresa destinarlos al equipo de fútbol hoy hay otras fuentes de ingresos que van desde los publicitarios hasta los televisivos son tiempos distintos por tanto centrarme en que que fue mejor o que ha sido peor no me parece tan justo hoy hay otros recursos el fútbol maneja otras cifras hay otros ingresos que requiere hoy de mejores administradores antes era que del negocio que tenía X empresario del café bueno dale tanto al equipo porque manejar el equipo estar frente al equipo era una especie de ego que que te hacía sentir bien pero que al mismo tiempo te costaba de tal forma que los tiempos cambian antes salía dinero del bolsillo del dirigente hoy sale de los negocios que el fútbol te ofrece y que tú como persona honesta y transparente tienes la obligación de administrar bueno tengo algunos saludos rapidito Carlos Víctor nos tenemos gente en redes sociales y me parecería desleal de mi parte que encima que nos escuchan nos oyen no te haga llegar esos saludos a ti porque son dirigidos a ti tienes mucha hinchada en todas partes tú eres como el Barcelona en todas las radios eres localista muchas gracias la verdad que siempre me siento me siento complacido del cariño de la gente el que me dispensan en muchas partes no soy tampoco 100% aceptado hay lugares donde me rechazan bueno ya vamos a hablar más adelante de eso los que estamos en micrófonos no nos ama todo el mundo eso es verdad entonces lo tomo como parte del trabajo no es algo que tampoco me entristezca ni nada es parte del trabajo y listo así es bueno déjame dar los nombres Mary Chávez Alcibar Priscila Zambrano Santana lo están viendo Luis Díaz te manda un saludo pero un saludo con una manita o con un icono nos hace así este Jofre Rivera Zambrano dice saludos Guido Omar y compañía dice los veo desde Guayaquil saludos a Carlos Víctor gana Barcelona bueno él ya va adelantándose Priscila Zambrano también envía unos ojitos de encanto ahí llenos de corazones Bernie Alfredo Cornejo Sedeño desde New York un gran saludo para Víctor Morales yo sé que él es del Barcelona lo están acusando de barcelonista desde New York pero mañana gana Mele dice él es el Melecista un abrazo a la distancia por ese programa deportivo de Radio Volante y el ceviche de lengua muy bueno dice también dice qué es lo que bueno ya creo que eso lo contestó Carlos Víctor qué es lo que le ha permitido a Carlos Víctor Morales mantenerse tantos años vigente en los medios cuál ha sido la fórmula de su éxito creo que ya lo ha contestado y Nacho Andrade Mendoza también envía saludos para Tomás y para este servidor y por supuesto un gran aplauso por la entrevista y aquí hay una que voy a leer este rapidito Carlos Víctor porque me hablan de que tiene tienes una hija dice que ha ayudado mucho a Manaví cuéntanos un poquito saludos para Christopher Delgado que nos envía esa opinión bueno el señor Delgado debe referirse a mi hija Carla María Morales yo soy divorciado la madre de mis cuatro hijos es de Bahía de Caraques dama Manavita entonces como dicen dicen mis hijos el corazón de ellos es mitad mono y mitad manava mitad boyaco mitad manava mi hija mis tres hijas son abogadas cada una en distintas ramas una es corporativa otra es derecho X y la otra es de derecho pero siempre inclinada hacia la parte de los derechos humanos la educación el crecimiento justo y sano de los niños con buena educación y en ese aspecto tienen muy desarrollado el concepto de solidaridad y mi hija Carla Morales ella ella ha trabajado mucho para la UNICEF para organismos internacionales en materia de ayuda le tocó estar ayudando y trabajando que les digo en el terremoto X de Centroamérica en el terremoto que hubo en Chile en el terremoto que hubo bueno en muchas partes y resulta que hubo terremoto en Ecuador en el año 2016 y todo lo que mi hija aprendió lo puso en marcha ahora por su país y sobre todo por la tierra natal de su madre Bahía de Caracas porque la mamá de mis hijos cuando fue el terremoto estaba en Bahía entonces emprendió una campaña titánica de ayuda de tocar puertas de mover de mover corazones de despertar a la gente para extender una mano a quien lo necesita y resulta que esa campaña solidaria fue tan grande que superó a cualquier iniciativa del Estado o del gobierno despertó mucho más confianza fue muy organizada fue muy bien estratégicamente preparada y mi hija Carla se dio a conocer en ese aspecto luego cuando se enteran que era mi hija su presencia mediática creció mucho más porque ya me vinculaban con ella pese a que yo en esa parte no tenía nada que ver ese era un gesto y un logro de ella que unió a mucha gente empezando por sus tres hermanos para distribuirse áreas y empezar a gestionar ayudas de todo tipo nacionales internacionales y llegar con ayuda a los rincones donde más necesitaban por el tema del terremoto a partir de eso no quedó ahí y creció ya a nivel institucional creando su fundación en la que sigue gestionando ayudas y buscando siempre manos que que puedan compartir y dar y hoy tiene una fundación que gracias a Dios la gente la acepta porque hace una buena labor ahora con el confinamiento y la pandemia esa fundación tuvo más actividad todavía pero ya no gestionando ayudas para terremotos sino insumos médicos y bueno y muchas atenciones más y ella se ha dado a conocer en ese aspecto más allá de la calidad profesional que tiene como abogada en su trabajo normal pero ya tiene un proyecto muy encaminado y que todo es destinado a ayudar a quien lo necesite que lindo oiga créame Carlos Víctor que estas son las partes que a mí me me llenan cuando hago este tipo de programas porque mire esa es una parte que nos ha ayudado un oyente a preguntarle a exteriorizar esa parte humana ciudadana de nuestros invitados eso es lo que me gusta a mí de este programa Carlos Víctor es que les quiero decir esto gracias a este trabajo que yo he hecho o que hago de comentar fútbol de hablar en una radio comentar en televisión escribir no he sabido en la vida hacer nada más yo no no puedo nunca he tenido un negocio ni nada solamente he comido de lo que estas manos hacen de lo que esta lengua dice y de lo que esta cabeza piensa siempre he tratado de defender mi trabajo de valorar mi trabajo de superarme día a día en mi trabajo porque gracias a este trabajo pude educar a mis hijos formar a mis hijos darles el nivel de estudios que gracias a Dios le he podido dar las comodidades que el trabajo y mis recursos me han permitido siempre con con la bandera del esfuerzo y la honestidad por delante ese es el ejemplo que uno puede darle a los hijos y la vida me ha premiado con cuatro hijos increíbles responsables serios honestos capaces profesionales solidarios unidos conscientes de la realidad de nuestro país y eso hace que tengan muchos valores valores que ahora que yo no tengo ninguna influencia en sus actividades a mí me llenan de orgullo como padre porque digo bueno estos son los hijos que yo he formado los que quiero para mi país para mi sociedad ya soy abuelo de tres de tres nietos uno quiere un mejor futuro para ellos pero dentro de todo esto y perdonen que las haya interrumpido para decirles y si hoy el invitado y la estrella es usted hoy hablo bien de mis hijos hay una razón una raíz fundamental en eso es mi trabajo mi esfuerzo el comentario deportivo gracias a ese trabajo en el que me pagaban más o menos poco mucho bueno eduqué a mis hijos y ese es el fruto que tengo por eso quería remarcarles aquello aquí usted es el invitado mi estimado Carlos Víctor puede interrumpir que le dé la gana somos escuchos nosotros mire en este programa y en esta parte del programa de Cebiche Lengu nos convertimos en oyentes no en periodistas porque para eso los invitamos a ustedes para conocerles para aprender hoy he aprendido un par de cosas de Carlos Víctor Morales y espero que ponerlas en práctica porque uno nunca deja de aprender en esta profesión Carlos Víctor nunca y el día que usted se deje de aprender retírese esto es aprendizaje yo digo esto es aprendizaje diario aquí hay que leer mucho yo voy más lejos todavía el día que ya no hay que prepararse todos los días hay que preguntar que no dé vergüenza preguntar que no dé vergüenza decir no sé enséñenme aquí hay mucha gente que tiene una especie de complejo de decir no sé digan no sé que eso es pecado y uno aprende el periodista aprende de decir no sé ¿verdad? por eso preguntamos pues si supiéramos ¿para qué preguntamos? entonces yo siempre yo voy más lejos todavía me pongo hasta más tétrico muchos me dicen que me pongo hasta fatalista le digo mira el periodista por lo menos el periodista el día que no aprendas porque ya no respira porque ya está muerto pero todos los días conocí a un no conocí no tuve el honor de conocerlo pero lo escuchaba lo seguía mucho yo soy inmigrante Carlos Víctor en España y había un Juan Manuel Gozalo no sé si usted lo escuchó comentar de Radiomarca de España falleció el hombre murió con el micrófono al frente con una enfermedad grave y hasta su último día de vida estuvo en el programa de toda su vida que fue un fue un un boom allá en España pero ese es el periodismo sí por supuesto otra pregunta Carlos Víctor para ir ya cerrando porque ya ya está bien el programa ya nos está haciendo paz no se me pase en hoy día pues siempre me le paso don Paz oiga yo también me tengo que ir a transmitir vamos cerrando sí cortita el tema Barcelona qué le falta a Barcelona para ser un equipo consolidado ya aquí afuera para rescatarse Barcelona ser protagonista no solamente una fecha sino un equipo que esté año a año peleando aquí y afuera qué le falta qué tiene que hacer Carlos Alejandro Alfaro Moreno a ver en todo hogar si hay un problema económico el hogar es muy difícil que pueda caminar en el hogar si no es si en la parte económica no está bien no puedes educar bien a tus hijos no se puede comer bien en casa y no y no vas a tener tranquilidad para cualquier cosa que tengas que tengas por delante es decir resolver tus problemas qué tiene que hacer Barcelona resolver los problemas que no le permiten crecer y despegar y esos problemas tienen una sola un solo significado económico arrastrando una deuda tan grande cómo despegas cómo creces si hay una piedra enorme que no te deja saltar que se llama crisis entonces para que este equipo pueda pueda constituirse en lo que debería ser porque con la fuerza que tiene con la magnitud que tiene con lo que mueve y genera en este país debería ser debería ser uno de los más económicamente fuertes del continente y no lo es porque fue siempre mal administrado entonces si Alfaro Moreno quiere quedar en la historia del equipo esa es su tarea fundamental sanear a un equipo que necesita justamente sanear para poder crecer y hacer otras cosas que hoy no pueden usted don Tomás hizo una pregunta inmensa porque yo tendría como 20 repreguntas pero como ya nos vamos a ir despidiendo con Carlos Víctor porque ya mismo con qué partido va a estar hoy día Carlos Víctor para que la gente se entere ya de una vez le toca ir a la radio a Caravana transmitir el partido Orense versus Delfín este me toca por la radio mañana tengo otro partido por la radio y por la tarde por Gol TV el clásico MLE Barcelona imperdible el clásico imperdible pues el clásico por ahí nos enviará un saludito ahí de lejos para la gente ceviche de lengua no se ponga a estar dando nombre porque lo importante es la relación de amigos y agradecerte Carlos Víctor por esta deferencia que has tenido con nosotros lo has dicho te vas de aquí a la cabina a transmitir y lo vuelvo a remarcar Carlos Víctor Morales hizo un espacio para ceviche de lengua y nos ha atendido lo cual valoramos mucho Carlos Víctor muchísimas gracias tus últimas palabras gracias complacido por este contacto y esta entrevista créanme que todo lo que venga de Manaví para mí tiene un significado especial y sabiendo de que ustedes tienen su programa ya en Manaví para gente manavita una tierra que quiero muchísimo muchísimo de verdad gracias por la por la por la entrevista y soy uno de los que más fuerza hace porque Liga de Puerto Viejo no pierda la categoría ojalá la capirita del alma necesita mucho esfuerzo de todos de la dirigencia de los jugadores de la prensa que es bien especial allá en en la provincia bueno ojalá y Liga de Puerto Viejo lo tengamos dependerá de ellos y de nadie más y reitero un abrazo para ustedes por ese este buen espacio que tienen que se llama ceviche de lengua y será hasta cualquier momento muchísimas gracias siempre decimos que no despedimos a nuestros invitados les decimos esta entrevista continuará algún momento Carlos Víctor un abrazo a la distancia que tengas un excelente día que sigas llenándote de éxitos periodísticos deportivos y que Ecuador y los aficionados al fútbol sigamos teniendo esa bendición de poder escuchar esas voces clásicas y tradicionales como la tuya Carlos Víctor muchas gracias de verdad soy un agradecido de la vida por permitirme disfrutar tantas cosas bonitas en lo personal en lo profesional hay momentos difíciles y duros como todos no todo lo que mostramos en pantalla o decimos en una radio es color de rosa detrás de nuestro somos seres humanos padres como cualquiera y afrontamos dificultades como cualquiera pero siempre tratamos de dar lo mejor y ese es el reto diario que tenemos permanentemente tratar de ser mejor cada día en lo personal en lo profesional y en todo lo que podamos emprender así es que un gran abrazo gracias y será hasta cualquier momento chao gracias a ti Carlos Víctor este ha sido el paso de Carlos Víctor Morales una raya más al ceviche de lengua un chifle más vamos a decir un chifle más para ceviche de lengua o sea no una raya más el tigre un chifle más para el ceviche de lengua entonces